It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Son las seis de la tarde, me voy a mi casa, llamo a la cara, es pa' ver lo que pasa Hey girl, caele al cantón, no pidas permiso, mejor pides perdón Y no se te olvide, trae mi pantalón, el que me queda apretadito se me ve bien fregón And don't forget my choker, no te hagas la mensa, te llevas mis cosas pero nada me regresas Qué bueno que llegaste, a Sandy no invitaste, hey Rosie ya no tomes porque haces un desastre Háblale a Lucy que se espere en la esquina y que no invite a su prima, esa me da mala espina Me and my girls are ready to party, antes de salir, we dance on Bacardi Estamos hoy de pesta, me voy a divertir, por favor a mi bato no le vayan a decir It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Súbanse al Impala, ponme some type beats, urbano regional, tócame a JP Pass me my 40, put the music real loud, down there drink girls, freaking feel the slams Me dice el mesero, te traigo una cerveza, trámela después, mejor danos una mesa Me gusta esa canción, me agrada el corazón, los vatos no se acercan porque les falta pantalón Quieren que bailen si no se acercan por temor, no tendrán dinero pa' comprarnos el licor Lo que están tocando es banda con hip hop, se me antoja agarrarlo from the bottom to the top That sexy bato, fácil me lo atrapo, la manera que me ve, te aseguro que le agrado Se viene acercando, me parece buena onda, by the looks in his pants, it's anaconda! It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! Hey, bring me some tequila y me traes un limón, si no yo te devuelvo, te muevo a tu rincón Tú sabes cómo va, I wanna get my buzz on, después de unos shots, you know I get my groove on Te gusta papacito la manera que me muevo, me muevo despacito, ven y siénteme un poquito Melonquece tu olor y la forma de tocarme, acércate mi oído, empieza a platicar ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde eso salió? No me chupes el oído, pobre maldilón No me trates de besar, ¿qué piensas? ¿Estás menso? Me voy con tu amigo y por él aquí te dejo Me dijiste soy tu sueño, con tu cara de risueño, me gustaste esta noche, pero yo ya tengo dueño Insiste demasiado, mejor a la dejamos, tu pasillo y la razón, el por qué ya nos vamos It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, we're headed for the club, my girl's by my side, let's party! It's Friday night, I'm feeling alright, I'm ready to get drunk, let's do it! What? Yeah, that's right, this song goes dedicated to all my crazy girls out there That love to club it, who cares if you got a man, that's right, I said it Yo, Chris, there goes another fat one for your record, ENS baby is in the house, headliners, Univision, hell me out!